El Baile del Caballo 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 Bien, ahora vamos a hacernos cangrejos de río Y los cangrejos solo caminan para atrás Así que listos, posición de cangrejos El cangrejo no anda pa'lante El cangrejo camina pa'atrás El cangrejo no anda pa'lante El cangrejo camina pa'atrás Bien, como estamos un poco cansaditos Ahora vamos a transformarnos en tortuguitas Y como tortugas nos ponemos en cuatro patitas Y empezamos lentito La tortuga camina pa'lante La tortuga camina pa'atrás La tortuga camina pa'lante La tortuga camina pa'atrás E-o, E-o, E-o 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 A E-o, E-o 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 A E-O, 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 E-O ¡Gracias! ¡Gracias!